¡Tenemos que ir a la mansión! ¡Vamos! ¡Ya dejaste estiércol! ¡Ahora toda la entrada va a oler! ¿Y qué quieres que haga, Sanille? ¿Quieres que el capataz de la hacienda Yaman ande con las botas sucias? ¿El capataz de una hacienda anda metido en los establos, Gafur? ¿Todo asqueroso? ¡Vete a limpiar lejos de aquí! ¡Ay, para, para! ¡Qué pesada! ¡Uf! Bueno, trae a Gulten y vámonos. Gulten no. Sigue dormida. ¿Cómo que sigue dormida? ¿No estamos en Anamur de vacaciones? ¿Se quedará hasta la noche? ¡Gulten! Entiende. Ayer se resfrió. No la molestes. Déjala. Se siente mal. ¿Y qué quieres que haga, Sanille? Entonces le daré medicina. Yo ya le di medicina. Y ya hablamos. En estos casos solo hay que descansar. ¡Uf! ¡Está bien! Se viste muy ligera y por eso se enferma. ¿Lo mataron con una piedra? ¿A Erjumen? No, al hijo de Rustem. Sí, al señor Erjumen. ¿Quién más podría ser? Sí. Eso dicen los gendarmes. Le rompieron la cabeza con una roca grande. Le hicieron picadillo el cerebro y lo tiraron al río. ¿Y quién pudo hacer eso? Pues debió pelear con alguien. Ese hombre nunca se comportó muy bien, Sanille. Era un problema. Pero yo un día lo dije. La forma en la que vive ese hombre no es vida. Siempre busca pleitos. Y yo dije que un día pagaría el precio. Ah, lo dijiste tú. Sí, por supuesto que lo dije. Yo sabía que le causaría graves problemas a la señora. Pero ahora que está muerto, se libró de él. Buenos días, Sanille. Buenos días. Les dejé un poco de queso para que coman. No, olvídate de nosotros. ¿Ya pusiste la mesa? ¿Apenas llevas esto? ¿No has hecho nada más? Ya está listo, Sanille, pero me faltaba cortar el queso. Ay, Fadik. Ay, Fadik. ¿Cuándo llegará el día en que las vea a ti y a Gulten hacer las cosas bien sin que las tenga que regañar? Escucha. Debes tener energía. Debes dar tu máximo esfuerzo. Debes despertarte antes que los gallos y venir a la cocina. No es posible, Fadik. ¿Cuándo vas a aprender? Mira, ya es tarde y el desayuno aún no está. Así no es. Así no es. No te tardes, no te tardes. Ponle un poco de aceite y tomillo. ¡Anda, qué horror! Ay, ay, ay. Se mueren de hambre. Oye, Sanille. ¿Qué? Este pan está helado. No lo puedo comer. Caliéntalo. No se pasa. Cuando yo termine, te calentaré tu veneno. ¿Qué dices, Gulten? ¿Te gustaría? Ay, no llores. No llores. No llores. Ya basta, mi niña. Ya no te atormentes por eso. Anda. Eso. ¿Está bien? Sería bueno para ti. Puede ayudarte. Mm-hmm. ¡No!